...la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. El tema de hoy es un tema frecuente, pero es un tema de enorme importancia. La alimentación. Es uno de los pilares de nuestra salud, de la calidad de vida. Alimentación sana y para todos. Ese es el gran titular, ese va a ser el centro de la entrevista que vamos a mantener ya mismo con la licenciada en nutrición, Laura Gorgoroso. Muy buenos días. Buen día. Laura, centrémonos en las claves de una alimentación sana y para todos. ¿Por qué pusimos para todos? Porque el objetivo es de una alimentación y sé que ustedes van por el mismo camino, inclusiva. Bien. Sí, cuando hablamos de alimentación saludable, las bases generales abarcan a toda la población uruguaya. Más allá de que, según las patologías, estado fisiológico, edad, sexo, las necesidades y requerimientos nutricionales puedan variar, existen como las bases saludables de una alimentación que va por el camino de lo que es una alimentación equilibrada, variada, en cantidad suficiente y de calidad nutricional. Tenemos como grandes bases de lo que es una alimentación variada, especialmente en lo que es abarcar varios grupos de alimentos a lo largo del día. Claro, porque esa no es una costumbre extendida. Y hay mucha gente que, por ejemplo, se centra en la carne. Sí. Y toda la dieta de la semana se basa en torno a las carnes rojas. Bien, no, por el contrario, lo importante de una alimentación variada es que uno pueda a lo largo del día incluir diferentes grupos de alimentos. Claro. Entre ellos, por ejemplo, lo que son frutas, verduras, legumbres, que son fuente de fibra, vitaminas, minerales, agua, también muy importante, que la recomendación es de consumirlas a diario, todos los días, de tres a cinco porciones, por ejemplo. Que la mayoría de los uruguayos no lo cumplen. Sí. Tú sabes, hay gente que las frutas y las verduras las tiene abandonadas. Sí, sí, sí. Sí, y es un pilar fundamental de la alimentación, por lo que ya dije anteriormente, todos los nutrientes que aportan es una matriz de un alimento que es muy rica nutritivamente y es importante que esté a diario. Así como también existen otros grupos de alimentos, como por ejemplo los panes, las harinas, las pastas, también es importante incluirlas siempre en su medida. Así como las carnes, que son fuente de proteína, que nos sirven para la formación de nuestros músculos, también hay que incluirlas, pero siempre teniendo en cuenta otros alimentos y no solo centrarnos en un tipo de alimento. Claro. Y las carnes en proporciones adecuadas. Exacto. Siempre se recomiendan ciertas porciones, de acuerdo a la edad de la persona, el peso, los requerimientos, su actividad física. Eso es bien individualizado, pero nunca en grandes cantidades. A veces se habla del tamaño de la palma de la mano, una porción de ese tamaño, que ya está bien, por ejemplo. Sí. Yo he insistido muchas veces que la Asociación Americana, justamente de Nutrición, habla como máximo, estoy hablando de carnes rojas, de 500 gramos por semana. Sí. Solo eso. Sí, sí. Es una, digamos, una hipótesis, es una decisión de la Asociación Americana. Sí. No sé si la podemos trasladar a nuestro medio. Bien, actualmente las recomendaciones hablan, por ejemplo, de 150, 180 gramos. Menos. Sí, por día. Ah, por día. Eso es por día, es lo que actualmente se maneja a nivel nacional. Igualmente, eso tiene variaciones, obviamente, dependiendo de los requerimientos, como te dije, de cada persona, y también que siempre está acompañado de otros alimentos. No la carne es el alimento más importante, ni el menos importante. Es importante al igual que otros tipos de alimentos. Sin duda. ¿La fibra juega un papel importante? Sí. La fibra es fundamental para toda la salud de nosotros. Tenemos, el efecto de la fibra tiene, por ejemplo, un efecto en la disminución del colesterol en sangre. Nada menos. Nada menos que el colesterol. La glucosa en sangre ayuda a lo que es el tránsito intestinal, a regularlo. Claro, claro. Ayuda a la salud de la microbiota intestinal, que es fundamental si tenemos un intestino sano, un cuerpo sano. Así como también contribuye a controlar lo que es el sobrepeso y la obesidad, porque al ingerirla tiene efecto saciante. Entonces, nos ayuda a controlar las cantidades que nosotros ingerimos de todo tipo de alimentos. Sí, será importante. Sí, es importante. Y hablábamos de la alimentación inclusiva. Sí. Y tú me decías en la previa que esto aplica para celíacos, para diabéticos. Sí. Este, en general para toda la población. Habrá algunas diferencias que, por ejemplo, te planteo en los celíacos. ¿Qué diferencia tiene respecto a la población en general? Los celíacos, la diferencia que hay que tener claramente es que ellos no pueden consumir gluten. El gluten está presente en los cereales, que es el trigo, el centeno y la cebada. Pero te escuché hablar de un nuevo trigo. A ver, nombralo porque nunca lo había escuchado. Sí, existe un trigo que se llama trigo sarraceno. ¿Sarraceno? Sí, es un pseudo cereal que lo que tiene es un cereal muy viejo que se utilizó anteriormente y actualmente está volviendo a resurgir. Es un trigo que no tiene gluten. Lo que tiene es característico porque no tiene gluten. Se puede hacer harina, se puede utilizar el grano solo. Y tiene grandes propiedades. ¿Por qué? Porque, como te decía, tiene gran cantidad de fibra, fundamental para la salud. Así como también tiene más proteínas que lo que es un cereal común, como el arroz. Claro. Tiene más contenido proteico y de mejor calidad que un arroz porque tiene, por ejemplo, aminoácidos esenciales, como la alicina, que es fundamental para nuestro cuerpo. Entonces tiene un valor nutritivo mucho mejor que lo que son los cereales comunes de un celíaco, como el arroz, el almidón de maíz, la fécula de madruga. He escuchado mucho hablar de la quinoa y la gente nos consulta y sería bueno que tú le explicaras a la teleaudiencia qué es. La quinoa es otro tipo de pseudo cereal que se llama así porque también su contenido proteico es más elevado que un cereal común donde predomina más cantidad de carbohidratos. Entonces es una matriz mucho más rica nutritivamente y también tiene gran contenido de fibra, lo cual es fundamental. Perfecto. Y para terminar tenemos que hablar de un festival que organizan ustedes y un grupo de profesionales precisamente sobre lo que estamos hablando esta mañana de comida inclusiva. Es el próximo sábado... Sí, este sábado 7 de septiembre a partir de las 12 horas hasta las 20 en lo que es Sinergia Design. Allí se organiza un festival de gastronomía inclusiva donde va a haber diferentes propuestas gastronómicas, stands con alimentos naturales, así como también talleres tanto de cocina como charlas donde se van a tratar temas que hoy en día están en auge para el celíaco, como por ejemplo el tema de la avena, el tema del trigo sarraceno también se va a tratar. Y se trata de abarcar no solo el celíaco sino a partir del celíaco, diabéticos, celíacos intolerantes a la lactosa, veganos, inclusiva en el sentido de que abarcan muchos estilos de alimentación y patologías que pueden padecer las personas. Qué interesante. Así que este sábado... Este sábado con entrada gratuita. Con entrada gratuita además. Una cita imperdible entonces. La verdad que va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Y que tengan un gran éxito en esta organización que va en el mismo camino que nos hemos trazado en calidad de vida. ¿No es verdad? Alimentación inclusiva. Sí. Alimentación sana. Sí. Porque en definitiva somos lo que comemos. Sí, fundamental. Y una enormidad de patologías, de enfermedades, tienen que ver con lo mal que nos alimentamos o se alimentan muchos compatriotas. Sí. Laura, ha sido un placer. Bueno, igualmente. Tenerte esta mañana y éxito para el sábado. Muchas gracias. Y a propósito de la alimentación, les tenemos que decir que en calidad de vida invierno, en la edición actual que está en todos los supermercados, discos, Jan y Devoto del país, tienen auténticamente un manual con calificadas expertas sobre alimentación saludable, sobre vida saludable. Y ahora sí, damos vuelta a la página y hablamos de las...